y volvimos volvimos siendo las 19 y 16 minutos en fan rásticos mayores para todos menos para estar ausentes ahí lo escucho que está con una tos ya lo vamos a tener ahora ya ya te vamos a decir quién viene con quién vamos a darle un poco a lo que nos gusta nosotros vamos a entrar bien 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 en el tema político pero mientras tanto te tengo que decir que 19 y 16 minutos 9 grados 9 grados de temperatura y ahí está haciendo en este momento está bastante fresco para remera que así a cuidarse mucho del frío y ahora sí vamos a entablar un diálogo porque va a ser un diálogo una charla de amigos de compañeros con el dirigente nacional de la néstor kirchner rodrigo rabana que muy pero muy buenas tardes noche omar figueroa te saluda desde fan rásticos omar querido cómo está la presentación con una tos si los cambios de clima estamos por eso pasé a aprovechar la temperatura para la diabetes está justificando salimos a hacer el aguante compañero no te vamos a largar en crudo acá nadie se le a nadie se le corre el cuerpo totalmente que así bueno sabiendo que sabiendo que sabiendo ya con por suerte con romy romina pozo también es quien te acompaña la néstor kirchner sabiendo que está bastante picante y está bastante entrada en el tema de la política nacional vamos a hacer este nosotros ya decimos reportaje porque formalmente es un reportaje pero es una charla una charla amena y sin tantas vueltas sin tanto regreso para decir gregorio al lado mío tengo al compañero con conductor de fan rásticos oscar guida que él también va a interactuar que es el que más como no lo tenemos a fernando porque anda con unos problemillas no tiene con quién agarrarse políticamente discutir de la política la política nacional entonces qué mejor que nuestro querido compañero y dirigente de la néstor kirchner rodrigo rabana que querés arrancar oscar no 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 me voy a pelear con nadie hoy tenemos que estar todos juntos esta vez sí que tenemos que estar todos juntos decinos bosque como ves el panorama actual ante tanta tanta embestida contra la lamentable situación la verdad bien no la estamos pasando ninguno pero tampoco es todo tan negro y todo tan oscuro como nos pintan la oposición qué opinión tenés al respecto la verdad que es una realidad no hay una realidad que vivimos todo una sensación de inestabilidad los que están a pie en la calle y bien el día a día son los que tienen entre momentos verdaderos después tenemos lamentablemente los dirigentes que no ven la realidad porque están parece que están dentro de la burbuja y esas son las cosas que hay que ver y hay que decirlas y después bueno son las malas decisiones son las internas estúpidas dentro de un espacio se ha llamado coalición y se ha tomado la decisión de ser parte de ser un gobierno y después la falta de definiciones a un momento que también eso dio mucha incertidumbre no solamente en la población de los mercados del capital la falta de definiciones del del candidato hasta último hasta el 23 de de junio un día antes nosotros teníamos en el dos mil diecinueve el dieciocho de mayo un candidato también elegido a que lamentablemente creo que los vuelva a verificar que las pasos te da la posibilidad de discutir lo importante los planes programas y proyectos que tiene que tener un gobierno con un plan de gobierno un plan económico en un futuro gobierno también que tiene que tener un presidente en un futuro ehm pero eso no significa que peor de lo nuestro es mucho mejor mejor de ellos creo que es mucho mejor que mejor de ellos sí sí eso es una realidad claro que nosotros venimos viviendo políticas neoliberales eh que en el mundo lo va viviendo con taché empezando con taché con margar y taché allá en los 80 se instalan los 90 en la argentina eh dejando de lado las dictaduras ¿no? eh con el plan de martínez 2 etcétera con con Álvaro Sogaray con Cavallo y tantas otros eh recetas de los que instalaban las recetas de este capitalismo salvaje de este mercado especulativo que es el mercado de especulación financiera con la oligarquía financiera mundial a la cabeza del sur se lo bajo la producción sí como eh como demuestra te lo demuestra eh mi ley o sea yo estaba haciendo un análisis me puso a investigar un poquito porque a ver a veces eh tener la camiseta de tal o cual partido no te hace ni más ni menos militante ni tampoco que te quieras involucrar más o menos pero yo siempre doy una opinión no doy consejos por una cuestión etaria pero yo le repito a la gente que no importa el color de camiseta andate a la historia fijate pensá buscá analizá antes de de hablar antes de tomar una decisión apresurada y a esto hago eh mención de que vos hablabas de la oligarquía de los planes económicos oligarcas que siempre tuvimos eh de la derecha de la ultraderecha maldita que no podemos sacarnos de encima y si vos lo llevas a la actualidad de hoy de hoy mi ley está haciendo proponiendo lo mismo lo mismo y donde encontré en algún dato que después lo voy a pasar hay doce puntos en la economía cuando martínez de los hizo su plan económico que son igual con palabras cambiadas pero igual que lo que hizo mi ley que lo está que propone mi ley si oscar puedo hacer un aporte sobre lo que está diciendo eh en el discurso inaugural de macri la primera cuando asumió la presidencia no dijo palabras más palabras menos dijo exactamente las mismas palabras en muchas partes de su discurso que sacadas del discurso que hizo este martínez de hoz el 2 de abril de mil novecientos setenta y seis es decir este son los mismos disfrazados de otras cosas pero son los mismos que opinabos rodrigo no está muy bien lo que decís yo creo que el gobierno oligárquico elegido lamentablemente por las urnas porque no gana por primera vez por las urnas nunca nos había ganado eh al peronismo con las urnas eh vino a ser lo que tenían que ser eh nosotros decimos que fue un gobierno improbable pero la verdad que los tipos muy inteligentemente sabían cuáles las medidas económicas que iban a lograr llegar al escenario que hoy estamos eh que es en cierta manera llevar a a un país como la argentina desde el 45 llevándolo al 73 eh y después al 2000 podemos pasar la transición de iguales y iguales y entrando al gobierno de Néstor y finalizando el 2013 te digo hasta el 2013 de Cristina que fue un gobierno nacional y popular un gobierno donde el estado ponía la regla de juego eh lo de Macri en cierta manera llevaron claramente el primero que hicieron fue sacar las detenciones liberar el mercado y cuando vos lo liberás el mercado eh ya la producción nacional queda claro que empieza a a romperse también y empieza la fuma de capitales pero encima de eso condicionan condicionan al país con la deuda en cierta manera donde yo quiero ir que este segundo tiempo por eso lo ves a a Macri en cierta manera con un apoyo indirecto hacia mi ley como lo mismo que está haciendo esta transición que hizo la transición de Alberto es hacer desaparecer al peronés ¿Está bien? porque la de cada ganada de Néstor Quina es otra vez y la del general Ferón fue el origen fue el origen fue el embrión pero quieren hacer desaparecer al 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 quieren hacer desaparecer al 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 quieren hacer desaparecer al 45 por eso habla que la justicia social es injusticia social el tipo está haciendo una revolución del otro lado encima de eso lamentablemente no supimos entender o no supimos leer a las nuevas generaciones con esta nueva comunicación es esta nueva globalización completamente de acuerdo de redes sociales completamente de acuerdo sí 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 porque yo lo veo eh todos los los que militamos eh muchos son militantes eh de a pie otros son militantes de la palabra eh otros metidos también en la pata en el barro y vemos que los los pibes nuestros pibes nuestros nuestros jóvenes eh cuando yo escucho que te dicen y yo lo voto a milagra y total este loco va a hacer algo nosotros no supimos tampoco a ver sé que hicimos sé que hicimos soy consciente de que en este gobierno que tenemos eh nos hicieron cosas del todo bien pero también hubo otras cosas que sí se hicieron bien y nos supimos informarla y estos estos personajes siniestros eh se aprovechan de las redes aprovechan eh la situación para captar un sector un sector que lamentablemente tristemente porque yo tengo un hijo adolescente una hija ya mayor y los pibes no 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 se van a informar no van como vos estabas explicando en el 45 en el 73 pasó esto eh o sea a ver no es a título de crítica destructiva sino es una crítica constructiva aclarar ir a la historia ir a la historia retrotraerse en el tiempo y hoy hacer un planteo eh sentate en la mesa preguntá eh preguntar a tu vieja a tu viejo a tu tía a tu abuela a tu papá y decir che qué qué es esto por dónde va y lamentablemente es lo que vos decís tenemos una una juventud pobre que no 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 están quieren están con el tic toc que está que está re bueno bienvenida sea la tecnología no pero creo que también nosotros no supimos e informar eh las cosas positivas que tuvo el gobierno entonces vos no te olvides que venimos de una sequía venimos de eh una pandemia la guerra un montón de de desgracias que las siete plagas las siete la siete plagas de egipto no pero encima che vamos a ser sinceros dale 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 Alberto tocate huevo izquierdo no está bien vos porque no me viste nada explícito pero se le murió Maladona se le murió de buena fe y el viejo tuvo la pandemia la sequía la guerra y encima ahora perdimos y se vino el temporal claro y yo decir pero cómo puede ser después de que tuvimos que hicieron la devaluación viene el temporal y encima con granizo porque todo el tiempo pero por favor y me dice que no porque no es candidato la verdad que eh las presidencias son unilaterales viste la verdad que eh gobierna uno en función que sea el que firma que sea el que tiene la decisión claro el problema es cuando nosotros estamos en una coalición las coaliciones son muy lindas para ganar un gobierno para ganar una elección ¿no? eh una coalición son muy lindas para eh gobernar un país si ya se terminó eso del que gana del que gana el que conduce claro no podemos tener tres jefes distintos ¿no? claro es que cada uno va y le lleva el parte un jefe al jefe que le 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 corresponde darle el 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 parte eh eh queda claro que eh acá en en un proceso nacional y popular con proyecto político modelo de país con dirección a discutir la distribución de la riqueza siempre conto que esa producción la cabeza es peronista Entonces, creo que tenemos posibilidades claras, porque si hay alguien que haga una papa caliente y se formara, eso hay que reconocer, ¿está bien? Después de un acuerdo con el FMI, donde el tipo estaba en el Congreso de la Nación, tranquilo, lo estaba molestando, y el tipo salió a jugar. Está bien, vos decís, si el tipo le iban bien en las mediciones económicas, era el candidato. Pero bueno, también se hizo cargo, dentro de las malas metodologías que no fueron las PASO. Si lo sacaron a CIO, el IEPREPO, eso es otro tema, pero se hizo cargo nuevamente. Yo creo que el tipo, el tipo ahora, claramente tiene que entender que hay que empezar a tomar medidas, primero armar una mesa económica peronista, claramente, donde el Partido Justicialista de CIOJA tenía una mesa, una comisión de economía, con todas las tribus peronistas económicas, retratar los alimentos, porque vos tenés productos masivos, selectivos, y tenés premios. Estamos hablando de los masivos, retratar los alimentos masivos al viernes antes de las elecciones, y ya rápidamente hacer conocer un plan económico peronista, estrictamente peronista, que eso es lo que nos va a hacer despegar de este gobierno de coalición, y donde nos va a dar oxígeno, para tener alguien que conduzca, porque necesitamos que alguien conduzca, al conjunto del movimiento y al resto de los que hacen las coaliciones, y no que conduzcan solamente un sector, necesitamos alguien que conduzca. Y siempre acordate, que para llegar a ser candidato a presidente, y eso hay que hacer entender a los compañeros, que tenés que negociar con todos los sectores, no solamente con el movimiento, en este caso, en esta época actual, con Cristina también, pero también con el sector del poder real. Porque acordate que siempre, en la arquitectura electoral, el poder real fue parte, sacando el 45, Braden o Perón, cuando hubo una gesta maravillosa, que el pueblo salió a pedir por el general Perón, y arreglar un confargue con unas elecciones anticipadas, pero fue Braden o Perón, y después tuviste en el 2007, que Néstor Kirchner se para, ante la cabeza, o el que representaba el poder real, que era manito, y le dijo, no, si va Cristina, no, no tiene, no, va Cristina. Y después, ¿cuál fue el costo político? Y a los pocos meses, en diciembre asume, en marzo del 2008, ya teníamos el conflicto de las 125, que fue un costo que fue un antes, un después, para el proceso nacional y popular. Un antes, un después. Por eso los costos se pagan. Cuando vos, los costos se pagan cuando vos tomás medidas revolucionarias, medidas de redistribución de la riqueza, medidas en contra, para ello que llaman beneficios, para unos pocos, para la mayoría del pueblo. Bueno, entonces, en ciertos sentidos, nosotros nos tenemos que enfocarnos. Néstor Kirchner, cuando fue intendente de Rodrigo Gallo fue una cosa, cuando fue gobernador fue otra cosa, y cuando fue presidente, porque tuvo que también, aparte que Eduardo lo haya elegido, negociar con el movimiento, pero también negociar con el poder real, porque si el tipo hubiese dicho todo lo que iba a hacer en su gestión, en su presidencia, jamás hubiese sido presidente. No lo votaba nadie. No lo votaba nadie. Si hubiese dicho que se metía con Aiza, con el cobre argentino, se metía con Aronio, se metía con Ángeles, se metía con los milicos, con los derechos humanos, no lo votaba nadie. Sí, sí, es verdad. Y lo mismo le pasó. Una cosa fue Bergoglio, y otra cosa fue cuando Bergoglio llegó al Vaticano, y fue Francisco, un tipo revolucionario, un tipo que dijo, yo quiero pasar a la historia, o soy uno más del montón. No, paso a la historia. Por eso vos le tenés que dar el beneficio de la duda a Maza. Le gusta, y eso se lo digo a todos los compañeros que tienen duda, porque si no hacemos la misma jugada, el mismo juego, hacemos el mismo juego con Fiorino en el 2015. No, que Fiorino es propio, que Fiorino es nuestro, que el círculo rojo que nos va a cagar, y el candidato es el proyecto. ¿Cómo el candidato es el proyecto? No, el candidato no es el proyecto. Cuando nosotros tenemos un candidato peronista, lo apoyamos con amor y patotismo. Esa es la idea donde nosotros tenemos que entender que le gusta a quien lo le guste, y ojalá que Dios quiera, porque el peor de los nuestros, mucho mejor que el mejor de ellos, si más ya llega a la presidencia, vos le tenés que dejarle seis meses, seis meses de gobierno para ver qué dirección va a tomar, como plan de gobierno y plan económico. En definitiva, lo que se dice... Y desde la soledad, él cuando suma como presidente, termino con esto, desde la soledad va a tomar la decisión de decir, es mi momento. Yo llegué, tuve que negociar acá, 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 y todos dicen, no, negoció, bueno, pero llegó. Claro. Y ahora de la soledad, él toma la decisión de decir, ahora quiero crear la historia. Y también, justamente, perdón, Rodrigo, a mí, francamente, Massa no me caía bien, bueno, por toda una historieta, pero realmente lo aposo totalmente en este momento, porque, bueno, Cristina dijo una vez, ¿no?, que un gobernador, que no había sido Néstor, dijo que las injurias en política prescribían a los seis meses. Así que, bueno, vamos a prescribir, vamos a prescribir ese pasado, y tengo la impresión de que Massa es un hombre con ansia de gloria. Tal cual. Y esa ansia de gloria se la va a dar el peronismo únicamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, porque es el peronismo, que el peronismo, ¿sabés qué hace? El peronismo se alinea naturalmente cuando ve un hombre que rompe los esquemas. Exacto. Un hombre que va a respaldar a cada uno de los compañeros que vaya a tomar una decisión revolucionaria. Por eso, yo tengo un claro ejemplo. Esa generación de peronistas que acompañaron a la MEDER, que se decía, sálvese en quien pueda, o dejen de robar por dos años, que el país va a salir adelante. Bueno, esa misma generación, cuando encontró a Néstor Kirchner, un dirigente, un presidente, que conducía, pero direccionaba al país con un proyecto político, un modelo de país, con distribución de la riqueza, esa misma generación fue la que acompañó. Esa misma generación se empolumnó naturalmente y después terminó claramente encolonándose cuando pierde Chiche Dualde con Cristina en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que esa barna que acompañaba todavía a MEDER, que todavía estaba resistiendo, después terminaron. Y en esto se hizo del Partido Justicial y saludo. Sí, sí, por eso es lo que decimos siempre, ¿no? En este caso a masa le toca una difícil y lo que dice con el cuerpo, lo que dice con la boca lo va a tener que sostener con el cuerpo y creo que tiene las condiciones como para hacerlo. Que así, Rodrigo, nos gustaría estar nuevamente en otro reportaje, en otra charla por política que así es clarecedora como es así. Una mesa de café de compañeros donde nos sentamos a ser autocríticos también. Te agradecemos infinitamente, Rodrigo, nos vamos a estar viendo igualmente no va a ser el último. Como siempre, les agradezco a ustedes de corazón que me hayan dado la palabra y que en la casa muchos compañeros nos puedan escuchar desde el café exactamente de la amena hablar y analizar y proyectar la política como bancar un proceso que no podemos faltar al abismo de ningún sentido porque la Argentina tiene una capacidad de riqueza que cualquiera, cualquier dirigente o presidente que tenga que diga bueno, me la voy a jugar voy a discutir la distribución de la riqueza y yo sé que voy a tener un costo personal y político bueno, yo me hago cargo después que tenga el conocimiento y negociando pero logrando y llegando ahí levanta a la Argentina de la tarde de la mañana porque la riqueza que tiene la Argentina la Argentina se pone de pie en cuatro meses se pone de pie en cuatro meses sin duda alguna gracias a la bendición de Dios que nos dio esta tierra ¿sí? sin duda alguna lo que decís lo compartimos y esperemos que esto sea solamente un mal momento y para octubre el resultado sea el que esperamos y el que ansiamos que así bueno te mandamos un fuerte abrazo muchísimas gracias por participar de Fan Rásticos y nos estaremos hablando y viendo muy pronto en esto que llamamos Fan Rásticos mayores para todos menos para estar ausentes gracias Rodrigo y así pasó Rodrigo Rabanaque dirigente de la Néstor Kirchner Oscar se ríe estamos al aire estás contento es porque te está pareciendo un hombre de la Néstor Kirchner gracias a la Néstor Kirchner